No estamos en retortillo de turismo cultural. No hemos venido a retortillo para ver el pantano del Ebro desde lejos. No les hemos traído a retortillo para ver el tiempo que hace una mañana agradable. No hemos venido a retortillo para ver las montañas. No hemos venido a retortillo para ver estas espectaculares imágenes de Reynosa desde aquí. No hemos venido a retortillo para ver más de Cercal Molino. Hemos venido amigos a retortillo para ver su feria anual. . ¡Suscríbete! 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 Y aparte de los ganaderos, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando con los ganaderos? ¿De qué se va a hablar? Siempre se ha hablado lo mismo. Aquí la peor preocupación ahora mismo son los lobos, ¿no? Sí, bueno. Esta zona de... Sí, ha habido una temporada atrás que castigaron mucho aquí. Y ahora ya llevamos todo el verano que parece que... Qué bien, que se han trasladado de sitio. Que se han trasladado de sitio, pero bueno, no quita que vuelvan en cualquier momento, porque hay muchos y como no se ponen medios tampoco... ¿Qué vamos a hacer? Nos conceden una partida. Y de mala gana, así que nada. ¿Y el campo, qué tal la hierba este año? Pues ha habido menos que otros años. ¿Menos cantidad? Sí, menos cantidad que otros años. Pero bueno, y se han metido en peores condiciones porque el tiempo no ha hecho, porque no ha hecho verano. Vaya verano más malo, ¿eh? Un verano malo, húmedo, pero bueno, se va haciendo. ¿Cómo se va haciendo? Pero es de lo que se habla, del campo, ¿de qué vas a hablar? El campo del ganado, el tiempo y poco más. Y la hierba, ¿qué tal de calidad este año? Bueno, bueno, dentro de lo que hay... Normal, digamos. Gracias. Precioso ganado, de muy buena calidad. El que se pone en todas las ferias anuales en verano, aquí en el sur de Cantabria. Prueba de lo que hablamos, fíjense que estampas más bonitas. Qué animales, qué belleza. Y una gran feria, en una gran mañana. 17 de agosto, domingo. El equino, el bovino, se juntan, se mezclan. Vista panorámica de la feria de Retortillo 2014, segunda edición. Ganado en ascenso. Buena noticia para la Junta Vecinal de Retortillo. Hablaremos con ellos. Pasad una mañana agradable. Aquí, en Retortillo, hermandad.